Raúl Aníbal Feliz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Un placer estar en tu programa. Al contrario, qué gusto que estés aquí. Viniste hace algunos meses y el panorama económico internacional fue parte del tema que tocamos en esa ocasión. Respecto de entonces, que fue a principios de año, al día de hoy, ¿cómo ha evolucionado o cómo tú lo ves? Bueno, mira, hace unos días el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el principal banco central del mundo, pues hizo un cambio notable en su perspectiva. Hace unos meses se veía una situación donde las tasas de interés norteamericanas en dólares se mantenían más o menos constantes en la medida de que el banco consideraba que la situación de la economía era la adecuada. No necesitaba ni frenarse ni estimularse. Sin embargo, a partir del último comunicado, queda claro que el Banco Central norteamericano prepara por lo menos un par de bajas en las tasas de interés. Entonces, a partir de finales de julio y en septiembre, vamos a ver tasas de interés norteamericanas... A la baja. Y eso es como consecuencia de que en los últimos meses se han acumulado una serie de riesgos que pudieran, si se materializaran, generar una desaceleración acentuada en el crecimiento de la economía mundial. Esos riesgos están asociados a acciones discrecionales, por ejemplo, del presidente Trump, como es la guerra comercial con China. Hacia finales de junio está programada una reunión con el presidente chino en Japón y los mercados tienen la expectativa de que pudiera alcanzarse una tregua en esta guerra comercial, lo cual, junto con las acciones del Banco Central americano de bajar las tasas, podría estabilizar los riesgos y permitir que este ciclo de expansión de la economía se prolongue un par de años más. Pero si no, si no... Pero antes de eso, ¿cuál es la tasa de crecimiento de la economía en Estados Unidos ahorita? Bueno, el año pasado la economía creció 2.9%. 2.9%. Es muy alta. Y en el primer trimestre creció cerca de 3. Pero los indicadores sugieren que la economía va a la desaceleración. Hacia un crecimiento cercano al 2.1 o 2.2 este año y quizás menos de 1.6, 1.7 el próximo año. Pero si se materializan los riesgos, el próximo año pudiéramos incluso estar en una recesión. Ahora, si no se mata... Exactamente, si no... Si no, si no, si no, si no, ¿qué qué? Si no hay acuerdo comercial con China y la guerra comercial se escala como ha amenazado el presidente Trump, pues podríamos ver un esfuerzo desesperado del Banco Central americano para tratar de estabilizar la economía bajando las tasas de interés de forma agresiva. Pero aún en este escenario, el crecimiento del próximo año pudiera ser muy bajo o incluso pudiéramos estar en una recesión. O sea, que todo pende en este momento de un lito y ese lito se llama la posible guerra comercial entre Estados Unidos y China. De que se alcance una tregua o un acuerdo y que no se escale como se amenaza en este momento. ¿Y eso dónde nos deja a nosotros? Porque parte de la explicación de la estabilidad del dólar, he visto yo, tiene que ver justamente con el diferencial de tasas de interés en México y en Estados Unidos. ¿Eso ha permitido que la moneda conserve su valor? Porque, bueno, es rentable tener eso. Eso entre otros factores. Porque si fuera así, nada más por diferenciar tasas de interés, pues la moneda argentina debería ser la más fuerte del mundo. Bueno, claro, está la disciplina económica que hemos traducido en este gobierno. Eso es muy importante. Es muy importante, exactamente. No, porque el diferencial de tasas podría estar reflejando una inflación muy alta, una falta de confianza. Sí, claro. Y cuando se tiene confianza en el equilibrio macro y las diferenciales de tasas son altas, eso se habla de alta rentabilidad de la moneda. Por eso es estable. Mira, yo creo que nuestro Banco Central, tal vez antes de hablar de las acciones de Banco de México, vale la pena hablar un poco de la situación de la economía mexicana. La economía mexicana, a diferencia de la norteamericana, no es que se va a desacelerar, es que la economía mexicana lleva 12 meses con crecimiento cero. ¿Cero? Cero. O sea, no hemos crecido en 12 meses. Ok. Y en el último trimestre, del que tenemos datos, que es el primer trimestre de 2019, el crecimiento fue menos 0.2%. O sea, una contracción de la economía. Y este segundo trimestre no pinta para ser mucho mejor. Tal vez no será una contracción, pero será un crecimiento cercano al cero por ciento también. Así que, por razones... ¿Se puede hablar ya de recesión? Mira, una recesión, en el sentido técnico de la palabra y el que usa la prensa, son dos trimestres seguidos de crecimiento negativo. Eso pregunté. En ese sentido, no, porque el cuarto trimestre del año pasado fue cero. Bueno, 0.03%, ¿no? Para ser preciso. Y este primer trimestre negativo. Pero, para todo fin práctico, lo que vivimos, se vio, caminó y se pareció a una recesión. Entonces, una recesión muy ligera, muy poco intensa, pero sí, casi se dieron esas condiciones. Casi por milagro no se completaron los dos trimestres de crecimiento negativo. Y este segundo trimestre quizás va a estar cercano a cero, pero arriba de cero. Así que, técnicamente, no tendremos una recesión. Ahora, México ya se desaceleró de forma considerable en respuesta a una serie de factores. No solo los factores de la incertidumbre mundial, sino también factores internos. Como son, destacaría yo dos, principalmente. El primero, algo que es repetitivo y que ocurre en cada nueva administración, el inicio de todas las administraciones en los últimos 25 años, en sus primeros seis meses, en su primer año, siempre significa un frenón al crecimiento económico que puede ir alrededor de medio punto del Producto Interno Bruto. Esto lo hemos vivido y está asociado al proceso de aprendizaje de cómo ejercer el gasto público, entre otras cosas. Y hay un segundo factor, que es la tremenda incertidumbre que provoca en el sector privado, sobre todo a la hora de tomar decisiones de inversión, el cambio en la política económica de fijar diferentes prioridades y formas diferentes de hacer las cosas. por ejemplo, en el caso del sector energético, en el tema de la elección y evaluación de las inversiones que el país necesita. Eso no ha sido transmitido de una forma que se entienda claramente qué busca el gobierno. Aunque el gobierno ha dicho que busca que la economía crezca de forma significativa, quizás al 4%, como lo han buscado otras administraciones, no queda claro para nadie cómo es que se va a lograr esto, cómo es que vamos a lograr un aumento significativo y sostenido del nivel de inversiones. Entonces, todo eso se ha combinado para generar una desaceleración tremenda en la economía mexicana que pudiera agravarse si los Estados Unidos y la economía mundial entraran en riesgo de recesión en los próximos meses. Eso se agravaría. Correcto. Ahora, está el otro tema que fue librado con el asunto de los aranceles y con el acuerdo migratorio que suscribió México. Pero si por mala suerte efectivamente no se pudiera contener este flujo de migrantes y Trump volviera a la carga con el asunto del arancel y la amenaza de incrementar este arancel paulatinamente, pues eso nos pondría en una situación prácticamente al límite, supongo yo. Correcto. Bueno, yo creo que el plazo de 45 días tiene varias posibilidades de cómo se resuelve. Uno es si Trump se da por satisfecho entramos en una negociación estructural del problema de la migración centroamericana, si no, tendremos que enfrentar una decisión entre dos cosas. Aceptar ser tercer país seguro. Entonces, si aceptáramos ser tercer país seguro, tampoco enfrentaríamos los aranceles. O no aceptar ser tercer país seguro y enfrentarnos entonces a una escalada de aranceles. ¿Y ahí el escenario cuál sería? en ese tercer escenario. Bueno, en ese tercer escenario depende qué tan prolongado sea. Si solamente vivimos el 5% del primer mes y luego se llega a un acuerdo, el impacto será más un susto, volatilidad en los mercados, pero con un daño relativamente menor a la economía. Pero vamos a pensar en el escenario más adverso posible, que los aranceles se movieran a 25%. Aquí se sienta un precedente que querría decir de que firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos no vale nada, pero el impacto que eso podría traer sobre la economía es devastador. O sea, si la economía tuviera que ajustarse, someterse a un ajuste para enfrentar permanentemente un 25% de arancel sobre las exportaciones mexicanas, eso requeriría cambios de naturaleza estructural en la economía, por ejemplo, ajustes en el valor del dólar, tendríamos que ver una depreciación del peso, pero no pequeña, sino del orden del 20% al 30% en términos reales, eso tendría un impacto inflacionario que podría durar 4 o 5 años diluirse su efecto y me temo que nos impactaría con una caída del crecimiento de 4 o 5% durante los próximos 2 o 3 años. En resumen, es una opción no viable si la tienes que tomar como país. Correcto, por eso creo que no va a pasar, creo que el resultado sería de si no podemos cumplir con lo prometido en los 45 días, será aceptar un tratado con los Estados Unidos de tercer país seguro para México. Así como lo estás describiendo, entonces todo en este momento está prácticamente como en capilla, está en capilla porque bueno, falta saber si hay tregua o no tregua entre China y Estados Unidos. Correcto. Y falta saber qué va a pasar con los 45 días de plazo que se dieron. Totalmente cierto. Y en ese sentido, bueno, la situación es complicada, pero pues así está. Así es, así es, así es, no hay otra alternativa. ¿Y entonces qué se tiene que hacer, prescinarse y rezar a la Virgen de Guadalupe o qué? Bueno, se pueden hacer cosas en la frontera, creo que se están haciendo, este, creo que eso está dentro de lo que México puede hacer y creo que, este, en lo que a México concierne, que es esa negociación del tema migratorio, se pueden evitar realmente los aranceles. Hay que reconocer, es una relación asimétrica, no es justo lo que Trump quiere hacer con México. No, tenemos derechos legales, podemos usar nuestros derechos legales ante la Unión Mundial de Comercio, ante los mismos paneles del Tratado de Libre Comercio, pero eso no nos ayuda mucho a resolver el problema de cómo mitigar el impacto económico de una guerra comercial ahora Estados Unidos-México. Nos quedan 60 segundos. ¿Tú qué crees? ¿Que va a haber tregua o esto realmente está en el aire y nadie sabe a ver qué pasa? ¿Te refieres a México? No, no, en Estados Unidos. Yo creo que va a haber tregua. Creo que el señor Trump tiene un estilo muy peculiar que ya conocemos aquí en México de ir escalando las cosas hasta el último minuto y finalmente cerrar un acuerdo, pero si pensamos en los objetivos últimos de Trump es la reelección. Entonces, él necesita, todavía está lejos la elección, unos 18, 20 meses. Entonces, él necesita llegar a la elección con una economía fuera de recesión y un acuerdo con China no lo garantiza pero hace probable que la economía todavía esté creciendo el próximo año en Estados Unidos, lo cual aumenta las posibilidades de su reelección. Entonces, no sé cómo, no sé cuándo se va a alcanzar un tipo de acuerdo pero creo que ese es el escenario y no puede pasar mucho más allá de los próximos cuatro o cinco meses. Se nos acabó el tiempo pero entonces cerramos con esa frase de que no hay loco que coma lumbre. Raúl, muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho. En contexto, buenas noches, hasta la próxima semana. Música 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 Música